Vives corriendo a encontrar un monstruo con una ropa a no es mala cerca de ti Al verlo te emocionas, te emocionas Lluvia de palomas, luce la vía, la vía Ayer te dije adiós, dije adiós Misterio, mucho sal Tu poder debes reunir, puedes lograr cambiar Puedes caer Puedes recuperar un poder La nube que vuelve es muy práctica, muchos horizontes te ayudan a ver Cuando de pronto es el momento para decir adiós Terrible Camisa ama, puedes ser muy cruel Perdón La energía es recuperada Sal de ahí, magnífico poder ahogar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!